Hola amigos, miren, hoy quiero compartirle o enseñarle esta figura de Kratos de God of War 4 de la marca NECA Una figura, bueno, que en verdad estoy ya bien retrasado subiendo la review Porque obviamente esta figura ya salió hace bastante tiempo y es probable que hagan muchas revisiones por ahí Pero una sí quería enseñárselas Bueno, hay otras versiones, por ejemplo, que habrán visto por ahí, me imagino, que te incluye el niño, el hijo de Kratos Pero en este caso considero que igual es algo bastante bonito Aunque, siéndole bien honesto, en ningún momento pensé en comprar esta figurita Porque, digamos, ¿por qué? No sé por qué Porque le estás dando prioridad yo creo que a otras cosas Lo bueno es que te trae una caja, entonces puedes volver a ubicar la figura dentro de ella Entonces no tienes problema con el tema de estos blister plásticos Que una vez que los abre ya no tiene como vuelta atrás Bueno, si has sabido por muchos Algo sí que les recomiendo, de verdad se los recomiendo Si alguno por ahí tiene la oportunidad de comprar esta figurita Y lo va a hacer por internet Yo al menos no se los recomiendo Aunque yo soy una de las personas que normalmente compra por internet Porque, ¿cómo se llama? Es lo que tengo accesible acá, miren, otro dedito tiene esta cosita para colgar Es súper bueno, ¿ya? Entonces, pasa que cuando vi esta figura la encontré en una tienda que se llama Target Ahí en Estados Unidos, desconozco cómo se pronunciará Pero se escribe Target, ¿ya? Y esa tienda es como un Walmart, digamos Tiene una variedad de cosas Se puede ver ahí el fondo de las montañas Entonces, esta tienda tiene un montón de cosas Juego y todo eso Pero también es reconocida por ser un poquitito más cara Es más costosa Ven aquí se ve el fondo de este cartoncito Y aquí tengo la boleta, que es algo que siempre guardo Entonces, cuando yo fui a la tienda Me encontré de que habían tres figuras de estas de Kratos Y, a ver, voy a mirar esto primero Y me encontré que La figura De las tres que habían Todas tenían un defecto Por ejemplo Esta versión Esta solamente la escogí porque era el que me gustaba más el rostro Parece como un Me recuerda como un tipo Esto es como Jesucristo Que salen en los crucificos Cómo se le ve el rostro O como un apóstol Se ve como muy No sé, como muy apóstol Entonces, pasó como les digo Que todas estas Las que vi Todas traen un defecto Entonces Eso es algo que obviamente no es bueno Y entonces En este caso Por ejemplo Se puede ver Por ejemplo Que acá en la franjita En esta Franja roja Está como un poquitito Corría la pintura Bueno, igual Eso quizá no se note tanto Pero como les digo Esta es la que tenía el rostro Más o menos Pasable En comparación con los otros Vamos a seguir viendo Ya Y entonces Perdón, como les digo En lo personal No recomiendo Esta figura Por lo que vi Comprarla por internet Porque como les digo Noté que Muchas Bueno, de la figura en general Traían un defecto Como les decía Por ejemplo En una tenía Sin pintar en esta zona Traía una parte como blanca La otra tenía Un ojito desviado Ojos mal pintados Entonces eran Como les digo Detallitos que si Resaltaban demasiado Ahora Si me preguntan Si les recomiendo La figura De todas maneras Sobre todo Obviamente si eres fanático De los clásicos De Playstation O de God of War Aunque irónicamente Yo no juego Mucho God of War De hecho Como que no me Al menos ahora No lo quiero jugar Tampoco jugué Lo de Playstation 2 Porque nunca tuve Esa consola Entonces Bueno Como les digo Ahí Ahora Ahí lo dejaremos Por un tiempo God of War No lo tengo Un juego que está Muy caro todavía Al menos acá Y allá en Green Hollandia También lo estaba Pero dije Ya bueno Como había traído Las cositas De allá Lo que se podía Vi esta figurita Y la traje El día antes De venirme Esta figura Allá costaba 25 dólares Imagino que acá En Chile Debe estar entre Los 25 a 30 mil pesos Me imagino que el promedio Debe estar por unos 28 La verdad Yo lo último Que vi Que digamos Estuve viendo figuras Era la de God of War 3 Estaba costando Creo que 20 a 25 mil pesos Entiendas Como WePlay Ahora No había tenido Una figura Reciente Digamos De años más De años más Actuales De NECA Pero Me llamó bastante La atención Mire les voy a estar Mostrando Voy a primero Centrarme en los detalles Luego vamos a continuar Con las articulaciones Lo que es El rostro Como le digo Me recuerda mucho A estas esculturas Como de los santos De San Pedro O cosas así Me recuerda mucho El rostro De uno de ellos Y el estilo También Se me hace Muy Como muy Muy eso Bueno Muy muy Como estatua Le digo También La pintura Del cuerpo Se ve En parte O sea Yo creo que Se le ve bien Pero Cuando te detienes A ver De más de cerca Donde se ve Que es como Un trabajo Como Como un pintado Como sucio Porque me imagino Que este tipo Tiene el cuerpo Pintado Voy a entender Su color Como de piel Según lo que Estaba mirando Por ahí Pero El color Se ve como Básicamente En el cuerpo Se ve como Si lo hubiera Pintado un niño Se puede ver Que se ve como Los poros Ahí como Super Porosa la pintura Como la marca Quizá De De la cerda De pincel Si es que Pintan con ello Pero A distancia Mal no se ve Bueno Como dos opiniones Una En parte No me gusta Porque por ejemplo Acá quizá Por la cámara No se note Pero se ve como Un color Un poquito Traslúcido En la parte Blanca Del hombro Entonces Te da esa sensación De como Que no fue Bien cubierta La pintura Pero también Entiendo Que digamos Esta es como Una pintura Que lleva El personaje Sobre su Su piel Entonces La idea Es que también Se vea ese efecto Como medio Traslúcido Que en ese sentido Como que le pega Se puede ver también Que es bien detallada Y todo eso También Lo que es la vestimenta Por ejemplo Esta parte Es como un poquito Está suelta Lo que es la vestimenta Creo que Se ve muy genial Es como Un tipo de goma Lo que es vestimenta Pero el cuerpo Se nota como Mucho más plástico Lo que son las piernas A pesar de que No lo pareciera Por ejemplo Acá se ve algo raro Se ve como Un poquito Como satinado El negro El color negro En la pierna Como el pantalón Se ve como Un toque satinado Como que si tuviera Un barniz brillante Por ahí Vamos a tratar De que esto enfoque Y En las otras partes De las piernas No Me imagino Que hubiera sido Muy genial Haber continuado Por ejemplo Que Neka Hubiera continuado Las figuras De Skyrim O hubiera sacado Figuras de Oblivion Creo que se hubiera Visto muy genial Pero bueno Les digo Esta parte De lo que es El plástico Que se nota Por ejemplo Si abrimos Las piernas De las fibras Vamos a ver Si es que puedo Encender la luz Bueno No es mucho Lo que ilumina A ver Y la cosa Es que Te da una sensación Como de fragilidad En la parte De articulación De las piernas Bueno No se puede No puedo mostrar mucho No Vamos a ver Si es que Enfoca por ahí No No consigo Ya que enfoque Pero el plástico Bueno Ahí sí El plástico Se puede ver Así como Un poco pulido Como De hecho En la parte De las articulaciones La parte Que gira Acá En la parte Que abre la pierna Ahí se ve Como muy abierta Esa zona Entonces Es algo que yo Recomendaría Tener mucha precaución Al mover Las articulaciones De esta figura Por ejemplo A mi me pasó Haciendo un arrevio De una figura De alguien Que al final Nunca la subí Por ejemplo Aquí se puede ver Que le falta un pie Esto se me quebró Porque El pie se puede notar Acá Que también venía Un poco torcido Adentro del blister Entonces traté De enderezarlo Y se rompió Ni siquiera haciendo Tanta fuerza Y ahí quedó Ese arrevio Nunca la subí En este caso Por ejemplo A Kratos También encontramos Que tiene una pie Pierna un poco torcida De la parte de atrás Se nota Es muy bonotorio Por ejemplo Debería estar Un poquito más derecha Pero lo que son Dejando fuera Eso Lo que son Las uniones Acá Como han disimulado Un poco La articulación De la articulación O como ha rellenado Esa parte Se ve Muy bueno Y en general El color Creo que me gusta mucho Se ve como Se ve como Un toque Como envejecido Se ve como muy Bueno Como le digo Este como toque Muy envejecido Y con diferentes tonos En cada Parte Este por ejemplo Acá En las uniones Aquí donde se hacen Esta Como 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 se llama Como A ver se me fue la palabra Como hendidura Acá en esa parte Se nota que no es Un color Café Todo plano Como pasaba Con el dova King de Funko Sino que se nota Tiene como Unas partes Más cargadas Tengo todo mi uño sucio Vengo saliendo del trago Como le digo Se ve un poquito Más oscuro También en la parte Acá digamos En estas correas Que sujetan Esta como Prenda de género Que lleva abajo De su bota Se puede ver Que toda su prenda Está manchada A diferencia Por ejemplo Del bolsito este Que lógicamente Debiera estar más limpio Que su bota Entonces se ve Bastante bueno El bolsito acá atrás Tenemos esta parte Del cuerno Que no es Digamos removible Entonces le dieron Creo Unos efectos muy buenos Tiene su pro Y su contra En el sentido De la pintura Que pueda venir Un poquito manchada Más allá de eso Creo que no No hay nada Que se le pueda criticar A la pintura Y la parte Digamos blanca Que les mencioné Que se ve Como un poco Tralúcido Pero eso va a depender Del gusto de la persona Ahora En este caso Lo que son articulaciones Más o menos Lo tradicional Las articulaciones Quizá no tiene Bueno Si tiene un rango medio De articulación Pero Da cierta Bueno aquí Por ejemplo Acá se nota Que no está pintado El color del plástico Lo que da miedo En este caso Es que La pintura Sobre el hombro Por ejemplo Se remueva Por estar Articulando la figura Se puede ver Que tiene Digamos Articulación En toda la zona Del hombro Acá sobre el bíceps Y por ejemplo Acá en los codos Tiene doble punto De articulación Esto es algo Que no he querido Siguir intentando Porque me imagino Como le digo La pintura Como que viene Como chorreada Como que Como que Quedó aguada Ahí Y como que se secó Como que lo hubieran dejado Por ejemplo En la zona Acá En esta parte Como le digo Se nota Que es como que La pintura Estaba muy aguada Y se terminó secando Ahí Entonces es probable Que haya entrado A la articulación Se puede notar También el color Translúcido Que dejó En esta parte Ahí donde está En la parte café Al interior Se puede ver Que hay un color Translúcido Entonces Digamos que Es un color Un poco diluido Entonces es probable Que eso haya entrado En la articulación En el caso Por ejemplo Del otro brazo Si puedo Probar el doble punto De articulación Pero le digo Como le digo Con mucho cuidado Y las articulaciones Acá creo que Me gustó mucho El tema de la muñeca Se ve Bien A pesar de que Tiene el color Cafecito Es al fondo Pero no se ve mal Verso Digamos A diferencia De la zona café Que trae acá Bajo el brazo El brazo El brazo derecho Obviamente Te lo restringe mucho Y no quiero seguir Moviendo por el Por esta Hombrera que trae También tiene Articulación Acá en la cadera Como le digo Siempre No recomiendo Mucho que Articulen Estas figuras Porque Al ser como De materiales En parte Frágiles De repente Te encuentras Con la sorpresa De que se te rompen Así como me pasó Con el alien Y también En la rodilla Continuando También tenemos Doble punto De articulación Pero en lo general La verdad No te recomiendo Que igual Le fome Un poco No disfrutar A veces De una figura De poder estar Articulando Si la quieres Hacer Te recomiendo Por ejemplo Que es lo que Todo hacen Que es dejarla Remojando en agua caliente Para que las articulaciones Se suelten Entonces eso podría ser También La parte de las botas Tiene articulación En el tobillo Un poquito limitada Así Y también acá En la parte Delantera De la punta El zapato Algo que normalmente No he visto en NECA Que eso lo veía Recuerdo en la marca Toy Biz En las figuras Del señor de los anillos Y en algunos juguetes Antiguos Por ahí Se puede ver Que también Por la torcedura Que trae el pie Como que Como que a una pierna Le queda más corta Entonces queda Caído hacia un lado Bueno Eso se podría corregir Con una buena pose Entonces Decía lo otro Me fui para otro lado La parte de las articulaciones Obviamente Quizá para algunos Sea un poco lamentable Si te gusta posear la figura En mi caso Me gustaba mucho Posearla Pero lo real Es que no tengo El espacio Para ubicarla En un lugar Más o menos Bueno Y que no se me llenen De tierra Miren Ahora lo que son Los accesorios Te trae el hacha La daga Y el escudo Se puede ver Que también El trabajo que hicieron Es bastante lindo Muy detallado Y con un toque Como entre juguete Como les digo Y adorno Como manteniendo Un balance En ciertas partes Se ve como muy juguete En otras partes No tanto Por ejemplo Acá se puede ver Que está como un poquito más Como con el efecto De envejecido Como de pintura aguada Que le entró Ahí como en esa grieta De lo que vendría a ser Como el esculpido Del mango De esta hacha Pero en la otra zona Es como que casi está limpio De un color parejo Se cayó Kratos Bueno Pero aún así Quizá hay partes Que no tienen tanto detalle En lo que es pintura Pero sí en el esculpido Pero de todas maneras Creo que se ve bien Por ejemplo Aquí le hubiera faltado A la parte del hacha Que trajera Como un color Un tono negro Así envejecido Como manchado Como suciedad A diferencia Por ejemplo De la daga Que se puede ver Que tiene como dos tonos En el plateado Y en el centro Como un color café Entonces El hacha Le digo Se ve como muy limpio Pero tampoco creo Que es algo tan malo El mango También podemos ver Que tenemos Básicamente dos tonos De café Además de la Esta como Cuerda De color dorado Que vendría a sostener El mango Y el tono De la hoja Se puede ver Que está como Un poquito manchado De negro o café Y también que la línea Del centro Se mantiene limpia Entonces creo que se ve Bueno Que sería como Lo lógico Que se te ensuciara Por fuera Bueno Aunque lo real Yo creo que estaría Más sucio por dentro La unión Esas líneas Que ves totalmente De aluminio Deberían estar Esas más sucias Porque ahí es lo más Probleí Que ahí es donde Se te acumule La mugre En un cuchillo Excepto el filo Que es la parte Que más utilizaría Entonces la parte Que debiera estar Más limpia Digamos por el desgaste Por el roce Debería estar Más limpia Ahora lo que es El escudo Es un trajo Bastante bonito También En este caso Se ve un poquito Envejecido Se ve bueno Se ve bueno Pero algo Que me ha llamado La atención mucho Es que encuentro Que han cambiado Mucho el material En comparación Con los necas antiguos En este momento Considerando solamente Esta figura No sé si decirle Si sea para bien O para mal Al verlo a primera vista Me da la sensación De que es para bien Pero No sé Tendría que saberlo Más o menos Articulando una figura Pero en este caso No me voy a arriesgar Porque como les digo Hay partes que se notan Que parecieran ser Como mucho más Como sólida Pero una vez Que comienza a moverla Se ve como un poquitito Como medio frágil Es como raro Por ejemplo Ahí el cuchillo Quedó bien firme La otra parte Por ejemplo La parte que te sostiene Aquí el hacha Se puede ver Que más o menos Entra como es de goma Entra más o menos Como a presión En parte Girándola Y aquí No sé Qué más hacer Por ejemplo Yo lo dejaría ahí Según el juego Creo que el hacha Llegaba hasta más abajo Lo poquito que pude jugar Yo no la forzaría más Y hasta ahí la dejaría Y ahora Lo que es el escudo No tengo idea La verdad Cómo se toma Porque Estuve buscando Alguna pieza Que me imaginé Que iba a entrar Esta parte de acá Como presión En el brazo Y la verdad Es que no le encontré Ningún agujero Por ninguna parte En el brazo Que yo recuerdo Que el escudo Lo sostiene con su mano izquierda Entonces Ahí no tengo idea Cómo se sostiene Bueno Y eso Si alguien lo sabe Por favor lo comente No vi ninguna revisión De ahora vengo De hecho Acá deben ser como Las diez y media de la mañana Y vengo saliendo Un turno de noche De trabajo Entonces he tenido Mucho trabajo Casi toda la noche Despierta Pero no Despierto Haciendo maniobras Y esas cosas Ya Entonces Es una figura Que sí recomiendo De todas maneras Pero como digo Por ningún motivo Según lo que yo vi Por ningún motivo La compres por internet Porque probablemente Si te sale una figura Manchada Va a terminar Decepcionado De la figura De Kratos Y eso Como les digo Si lo ven por ahí Se lo recomiendo Es lindo Pero fíjense Entre todas las figuras Porque normalmente Con las figuras antiguas Que tuve de NECA La mayoría la compré De internet Y nunca Terminé Desilusionado O digamos Molesto De ver Tanto defecto En las manchas De la pintura De un juguete No al menos En esta cama Ahora si a alguien Le interesa El datito La tienda Se llama Seat Target Esta es la tienda Que estaba allá En Yakima Washington Que tiene Muchos juguetes De verdad Muchos juguetes Y ya que Impresionado Casi Casi me dio un ataque Ahí de tanto Juguete De ver Porque de verdad Eran como 3-4 Filas de juguetes Y eso chicos Búsquela por internet No sé Si les gusta Pueden conseguirla Yo al menos La tengo ahí Al ladito De la Playstation 4 Como para hacer Un poco de marketing Un poco de propaganda Y además Una figura muy buena Si me preguntan Si prefiero esta O la otra Versión La figura Anteriores Según lo que he visto Y que solamente Tenía una figura Creo que era No sé si era The God of War Ascension O el número 3 De God of War Me gustó más esta La verdad Me gustó mucho más Pienso que Esta imagen Que le dieron Al personaje Fue muy buena Y todos Ahora quizá Alguna persona Defiende lo antiguo Lo clásico Pero hablando Solamente de figuras Y de cómo se ve De verdad Yo prefiero esta La 4 De esta Versión De todas maneras Una porque Tiene un toque nórdico Que por lo menos A mi me gusta Más que lo Que lo antiguo God of War Y también Porque Se ve mejor Se ve mucho mejor El uniforme La calidad A pesar que Como dije Hay cierta Por ejemplo Que da cojo de una pierna Y hay ciertas partes Que no Que pareciera como Que se va a romper Pero de todas maneras Yo al menos Te recomiendo Esta versión Además que la última Es la que la mayoría De la gente actual Conoce Obviamente Los que partieron Jugando de Playstation 2 Todos conocen De God of War Pero Es solamente Una opinión Si lo tienes Todo Obviamente Va a ser mejor Si eres fanático De God of War Obviamente Va a querer Tener todo En mi caso No Como les digo Siempre he dicho Colecciones de juguete Y toda la cosa Porque me gustan No No tengo Una colección Como Digamos Como Solamente Coleccionar De una cosa En general Me gustan los juguetes Y eso Me gustan los juguetes Detallados A veces Incluso Sea un autito Un Hot Wheels O sea Un adorno Mientras sea detallado Y sea proporcionado Y toda la cosa Eso a mi me gusta Ya Y hasta acá Les dejo esta revisión Chiquillos Me alargué caleta Me alargué un montón Pero quería compartirles Quería poder tener Un registro de este video Y para luego subirlo Y ver que ojalá Les haya gustado Esta figurita De todas maneras La recomiendo Pero Nuevamente Vuelvo a decir No la compren Por internet Porque yo Lo que vi en la tienda Fue que de 3 Una Se veía bien Y era la que tenía Menos defectos Y ahora si chicos Me despido Si pueden Denle un like Al video Ojalá les haya gustado Esta figurita Si algo Quieren hacer Alguna crítica Por ahí Algo Corregirme Algo en los videos Sé que hablo mucho Sé que me cuesta Me cuesta De verdad Me cuesta mucho Quedarme callado De repente Y ir directo al punto Pero si quieren hacer Una recomendación Por ahí Háganla Pero siempre Con respeto Chiquillo En serio Porque esto lo hago Con el fin De compartirles De De mostrarles También De compartir Y de agregar Un poco más De contenido A Youtube Aunque a veces De lo clásico Hay un montón De contenido Pero a veces De figuritas Por ahí Escasas No lo hay Eso Que también Como he leído Con el fin De agregar contenido Para que de repente La persona Que tenga la duda Por ahí Pueda verlo Y hasta acá Me vuelvo a despedir Chiquillo Que tengo un poco De sueño Quizá Por eso Estoy hablando mucho Ahora si Chiquillo Me voy Me despido Cuídense Y que les vaya Muy bien Gracias Chau